Buenas tardes a todos, yo soy Willy Muller, soy arquitecto y urbanista de la ciudad de Barcelona, donde vivo hace más de 35 años, yo nacido en Argentina. Me gustaría explicarles de una manera muy breve el tema y la metodología de trabajo del taller online que vamos a revisar en ISAD en el mes de julio. Me gustaría decirles que es una experiencia distinta, es una experiencia nueva, en el cual todas aquellas cosas que han sido de alguna manera presenciales, que han sido de alguna manera en contacto directo y físico, ahora necesariamente en estas circunstancias las tenemos que revisar de una manera urbana. Tenemos que aprender y de alguna manera entender que la ciudad tal como la conocíamos en modo presencial, la ciudad permanente, la ciudad simultánea, la ciudad colectiva, la tenemos necesariamente que vivir en unas circunstancias distintas, donde lo permanente pasa a ser intermitente, la tenemos que usar de a ratos, de forma alternativa, lo que era simultánea pasa a ser sucesivo, tenemos que estar unos detrás de otros en franjas horarias o en espacios con límites y con aforos y lo que era una experiencia de uso colectivo pasa a ser una experiencia completamente personal, completamente individual. Y esas tres características, intermitente, sucesivo y personal, son tres características de la ciudad actual, de la ciudad de la pandemia, de la ciudad confinada, en la cual por primera vez o casi de una manera muy pocas veces en la historia habrá pasado una cosa así, globalmente estamos viviendo estas circunstancias en casi todas las regiones, ciudades, pueblos del planeta. Dicho esto, y entendiendo de que nos acostumbraremos a trabajar de una manera distinta, personal, intentando ser eficaces y eficientes en esta relación, intentando ser lo más próximos posible dentro de lo que puede permitir las plataformas y los distintos sistemas de conectividad que tenemos. Y de alguna manera, pues establecer durante estas cuatro semanas que vamos a trabajar juntos, establecer un ritmo de trabajo que sea apropiado, interesante y que realmente esta experiencia nos nos haga crecer y nos haga avanzar, digamos, en la búsqueda y en el interés por la innovación, por la creatividad y por todas las cosas que representan el diseño y la arquitectura para todos nosotros, especialmente para ustedes como estudiantes. Dicho esto, simplemente me gustaría explicarles que vamos a trabajar en un concepto expositivo con la ambición de que cuando todo esto pase podamos construirlos en el mundo real, podemos construirlos en la plaza de la catedral y la idea es trabajar con un binomio, un par de palabras, un par de palabras que siempre han estado ligadas, siempre han estado asociadas, que es el continente y el contenido. Esto lo podemos llevar a casi todas las relaciones, digamos, de forma función, las podemos llevar a las relaciones entre texto y soporte, las podemos llevar a muchas y muchas dimensiones de lo que significa el ámbito de la arquitectura y del diseño en general. Pero específicamente en este caso la idea es trabajar sobre la idea de una exposición pública, una exposición popular, una exposición que pueda explicarle a los ciudadanos de aquí, a las personas que habitan nuestras ciudades, que no estudian arquitectura y diseño de una manera muy comunicativa y de una manera muy creativa, qué desafíos tenemos por delante en nuestras circunstancias, el que estamos viviendo es uno de ellos. Se trata de tomando como base la investigación que hemos hecho durante los últimos tres años en mi laboratorio de ciencias urbanas en el IAC, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, donde hemos desarrollado una investigación que la hemos llamado 10 paradigmas para el siglo XXI, en el cual en esos 10 ámbitos temáticos analizamos el desafío, el punto en el que estamos, la situación ante la que nos encontramos, el estatus quo de esa situación y con qué herramientas o en definitiva con qué relación paradigmática nos vamos a enfrentar a esos desafíos en este siglo. Voy a compartir con todos los otros estas investigaciones que están en un modo work in progress, que continúan siendo analizadas, reobservadas. Las voy a compartir con dos motivos. El primero es poder tener una mirada local de esas aproximaciones. Durante mucho tiempo hemos trabajado en un centro como Barcelona con una mirada generalista y con una mirada global, pero se trata ahora de aplicarla, estos 10 conceptos, estos 10 modos de observar la realidad, aplicarlas a una realidad local. La realidad local de Chihuahua, en el norte de México, en una realidad americana con su grado de complejidad, con su clima, con su cultura, con su forma de aproximarse a los problemas. Esto es importante. La segunda cosa es que vamos a detenernos en entender qué es lo que queremos comunicar de esos 10 paradigmas para transformarlos en un soporte expositivo. Y ahí está un poco el challenge, ahí está un poco el desafío de este taller. Se trata de organizarnos de una manera interesante, práctica, dinámica, competitiva, pero en el buen sentido de competición para poder después colaborar juntos en un único proyecto. Se trata de diseñar un soporte, un envoltorio, un continente, donde poder colocar estos 10 ámbitos expositivos que explican de alguna manera los retos y desafíos que todo ciudadano tiene por delante en este siglo XXI, todos aquellos que hemos decidido vivir en un entorno urbano. Me gustaría entonces que esta idea sea un gran motor, sea un revulsivo importante para que todos pongamos, no solo por el contexto actual en el que estamos viviendo, que es parte de uno de los paradigmas, sino también como actitud, como talante, como acento especial desde todos los rincones del planeta ante un desafío de esta magnitud. Y espero y deseo que todos los estudiantes que estén en este taller, aparte de poder diseñar y trabajar en una experiencia colectiva interesante online, a muchos kilómetros de distancia, también con la ambición de que lo hagamos pensando que pasado esto, nos vamos a encontrar, vamos a construirlo y vamos a inaugurar y vamos a poder disfrutar en escala 1 a 1 de pertenecer todos a esa región. Muchas gracias, les mando un saludo y espero que nos podamos ver el próximo 29 de junio, que es el primer día en el que lanzamos este taller. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.